bueno mis amigos muy pero muy buenas tardes hoy nos encontramos aquí con francia elena vocalista de la orquesta de caché bueno francia para nosotros es un honor que nos acompañes y claro ser parte también de esta gran familia de radio escónica hace rato que no nos veíamos pero espectacular todo lo que has producido hasta el momento porque pues la verdad que nos hemos hemos estado ahí al tanto de todo pero pues no habíamos tenido como la oportunidad porque no nos hablas un poquito acerca de ahora de esos temas nuevos bueno primero que todo saludar a toda mi gente linda de radio escón agradecerles porque el apoyo de ustedes ha sido de verdad muy chévere muy especial para todos nosotros los artistas no sólo para de orquesta femenina de caché y decirles pues que nos sentimos muy contentas cerrando este año con un balance muy positivo de haber participado en la feria de haber estado en el mega concierto de las orquestas caleñas que fue todo un éxito haber participado con nuestro público y hoy aquí con mujeres de caña dulce cerrando este dos mil veintitrés con muchos sueños con muchos proyectos para el año nuevo bueno cerramos el dos mil veintidós y vamos para el dos mil veintitrés bueno francia mira que una de las cosas que nosotros tenemos aquí es que el ochenta no diría el noventa por ciento de las personas de las chicas o de las mujeres que están hoy en caña dulce son de nuestra parrilla y pues realmente ese es el apoyo inmenso que le damos a ustedes a nuestras nuestras redes sociales y toda la gente pues que nos escucha claro mira que muy chévere porque aparte de eso la orquesta base que no va a ser el acompañamiento allí hay como cinco chicas que son de orquesta femenina de caché entonces y otras chicas que vienen de otras agrupaciones y también independientes así que es un una emoción una felicidad ver cada día mujeres empoderándose más con la música enamorándose de los instrumentos mujeres estudiosas disciplinadas esto nos hace de verdad sentir muy contentas y pienso que este trabajo que hemos venido haciendo de tiempo atrás pues ha servido de inspiración para todas estas nuevas generaciones para todas estas chicas que que están haciendo sus nuevos proyectos y bueno pues es una felicidad de verdad muy grande bueno francis para terminar porque no nos cuentas un poquito o es más porque no nos regalas algo chiquito de de no sé alguna canción así en aquí a capela algo chiquitico para tocar timbal para tocar timbal hay que tener sentimiento la clave en el pensamiento para llevar un mensaje cuando castigas el cuero yo no soy un juego yo no soy hoy me desperté con ganas de cantar bonito hoy me levanté con ganas de gritar que muero por tu amor muchas gracias mujeres de caña dulce y señores de caña dulce y de todo así que radios con online una emisora con un estilo diferente felicidades a toda la gente que está siempre ahí en sintonía de radios con gracias y bendiciones para el 2023